Hoy nos encontramos en el barrio Divino Niño, al fondo pueden ver y apreciar el mantenimiento de vida que se está haciendo en este sector de la ciudad. Desde aquí haremos una vuelta rápida por las noticias más importantes de la semana a través de nuestro resumen informativo Tunja somos todos bienvenidos. Y gracias a la solidaridad de todos los tunjanos, empresas públicas y privadas, logramos que la Donatón 2017 fuera un éxito y generaremos más de mil sonrisas en la niñez. Con total éxito culminó la gran jornada de la Donatón en la Plaza Bolívar el pasado 3 de noviembre, reafirmando la bondad que tienen los tunjanos y ciudadanos por la niñez del municipio. Lo recaudado contribuirá con miles de sonrisas en época de Navidad con la compra de regalos que alegrarán a los niños de escasos recursos de nuestra ciudad. Bueno, nuestra Donatón del día viernes 3 de noviembre fue un éxito, gracias a la ciudadanía, a todas las personas que nos ayudaron, a todas las empresas, las entidades que hicieron parte de esta gran actividad con carácter social. Logramos que la meta se cumpliera, recibimos 57 millones de pesos que serán invertidos en los regalos de los niños más necesitados de Tunja. Hasta el 17 de noviembre estará abierta la invitación para que participe del Premio Municipal de Fotografía, Tunja, Memoria e Imagen de la Independencia. La Alcaldía Mayor de Tunja, en cabeza del Dr. Pablo Emilio Cepeda Nooa, invita a fotógrafos aficionados y profesionales a participar en el Premio Municipal de Fotografía, Tunja, Memoria e Imagen de la Independencia. Esta convocatoria o invitación pública que hace la Alcaldía Mayor de Tunja busca reflexionar y resignificar el devenir histórico de nuestra ciudad en el marco de la conmemoración de los 200 años de independencia. Todas las bases de la convocatoria pueden encontrarlas en la página de la Alcaldía Mayor de Tunja. Fue un éxito la participación de Tunja en equipo dentro de la primera Feria de Empresarismo y Emprendimiento Innovador de Boyacá. Tunja en equipo a través de la Unidad de Ciencia, Tecnología e Innovación UMCITY participó en la primera Feria de Empresarismo y Emprendimiento Innovador BUAT Boyacá, donde se expusieron dos proyectos que beneficiarán a la ciudad. Mi proyecto fue realizado en conjunto con la Unidad de Ciencia y Tecnología de la ciudad de Tunja. Mi proyecto consiste en un sistema que describe espacios en recintos cerrados para mejorar la capacidad de desplazamiento de personas en situación de discapacidad visual. El proyecto en mi inicio fue ejecutado en la Alcaldía de la ciudad de Tunja. Mi proyecto es el diseño de un sistema de medición de variables de calidad del aire en la ciudad de Tunja. Este proyecto es realizado en conjunto con la Unidad de Ciencia, Tecnología e Innovación de Tunja y la Universidad de Santo Tomás. Dichos proyectos fueron ejecutados con el apoyo de la Unidad de Ciencia, Tecnología e Innovación y liderados por los pasantes de la Universidad Santo Tomás y la Universidad Antonio Nariño, quienes están vinculados a la unidad. La Administración Municipal, dando cumplimiento a su plan de desarrollo, inició la segunda etapa de esterilización canina y felina en la ciudad de Tunja. Esta es la segunda etapa de esterilización, la primera se hizo a principio del año, que fue muy cortica. Esta es más extensa, pretendemos abarcar más o menos 3.000 mascotas y así como la segunda jornada se realiza hoy en el barrio Libertador, hoy y mañana, estaremos realizando la siguiente, 9 y 10, o 10 y 11, perdón, en el barrio Altamira, en el barrio Cojines y en el sector del Alto de San Lázaro. ¿Por qué no generamos ya el cronograma total de todos los sectores de la ciudad? Porque se deben coordinar primero las reuniones previas con la comunidad, entonces cada semana estaremos sacando la programación de la siguiente semana para que coordinemos las reuniones con cada sector y la idea es abarcar toda la ciudad de Tunja. El pasado miércoles 7 de noviembre, la alcaldía de Tunja y la policía metropolitana inauguraron el primer centro de conciliación y mediación para Boyacá. Estamos nosotros implementando este centro de conciliación con varios objetivos en particular. Primero, para descongestionar los despachos judiciales en materia penal. Segundo, para el fortalecimiento de la palabra en la confianza que deben tener todos los ciudadanos. Se ha venido perdiendo la fuerza de la palabra y yo creo que eso es lo que hay que fortalecer y más en una comunidad tan importante y conservadora como es la comunidad boyacense. Y en otro aspecto fundamental, en acudir a las herramientas modernas para la resolución de conflictos como es la mediación y la conciliación. Que están basados en el diálogo, que están basados en los acuerdos, que están basados en esa confianza entre la comunidad. Y eso, obviamente, redundará en la convivencia ciudadana. Y nuestro antes y después corresponde al mantenimiento vial que se ha hecho en el barrio Ecoservicios. Así lucía antes, así luce ahora. Agradecemos su compañía y esperamos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. ¡Feliz fin de semana!